Hola a todos gente de YouTube, sean bienvenidos a la parte número 5 de juguemos al Mario vs Donkey Kong En el capítulo pasado completamos el capítulo 4 Y en el capítulo pasado en el 3, en el 2 y el 1 y así sucesivamente Bueno gente, después de mucho tiempo de grabar, de verdad, la última vez que grabé fue cuando inicié el Let's Play Así que bueno, no hicimos más Perdón, así que vamos a empezar Ay, esta música, gente, de verdad Es Mario vs Donkey Kong, tiene uno de los mejores soundtrack que he escuchado Otra cosa que no le han dado esa oportunidad que le dan Bueno, vamos a empezar de una buena vez Bueno, esto es fácil, solamente tienen que hacer esto Pero tengan cuidado porque si, eh, la llave se desaparece a los 12 segundos Así que tienen que calcular con un buen tiempo Ok, espero no morirme estupidamente Ok Ok, la verdad es que me concentro mucho es porque Por la misma razón, porque yo soy muy propenso al impulso de idiotesis Y puedo, eh, meter la pata Como en uno de estos casos Ya va, esperen Ajá Y así sacamos el primer muñeco de este nivel Con este año y todo Perfecto Bueno, gente, vamos a empezar con el siguiente mundo Que es bastante fácil Como digo, gente, de verdad Acabo de terminar justo por el Superstar Saga Para los que están interesados de ver este desplay Que los primeros 12 capítulos 11 capítulos son un asco de audio Porque si yo mismo lo reconozco Es un pésimo audio El desplay, yo siento que me quedó bien En cierto sentido De verdad, a mí me gustó mucho este desplay Así que Ajá Ponemos acá a este bicho ¡Y jódete! Ya se obtenemos más puntos Hagan eso para obtener más puntos Y tener más posibilidad de sacar la estrella Muy bien, gente Ya nos vamos a la segunda fase de este lugar ¿Qué es? ¿Cuál es un dolor de huevos? De verdad Odio esto Porque Tienes que tener Tienes que activar muchas cosas Y el tiempo está muy limitado Tengo que hacerlo en menos de 40 segundos Y vean esto, ¿ves? Tengo que esperar Muy idiotamente A los A las Los monos que se mueven más lento Que quien sabrá Y la verdad Cuesta mucho sacar esta estrella Ajá, perfecto Ajá Ay, no me jodas Vamos, 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 vamos Que tengo, tengo, tengo tiempo Tengo tiempo, tengo tiempo Por favor Llegué cinco segundos tarde No llegué a la estrella Ah, la alegrés Hurra Viva Sabía que los puntos iban a servir de algo Y obtengo una viga Por eso Ok, gente Este nivel es otro puzzle gigante Porque es muy difícil Ok, ¿qué rayos hice? Vamos a reiniciar Ok, porque esto tiene que tomar su tiempo Y hay que ser muy preciso No Ay, sí, olvídalo Me equivoqué Ajá, aquí activémoslo Activamos el amarillo Ok A ver si ya comprendo la cosa Ajá 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 No Ay, la cagué No le llego ahí nunca A reiniciar otra vez Ay, lo siento, gente De verdad que este puzzle Hay que tirárselo a la primera Porque Si no Cuesta un poco Así que vamos a darle de una Hagan esto Igual que yo De verdad Yo les digo De verdad Yo todavía no me creo Como yo de pequeño Me pasaba esto Porque si tiene sus puzzles Bastante grandes Ajá Perfecto Y me faltó el puto regalo En serio Ay, ya que Vamos a empezar Sí, gente Así tiene que quedar Al final Pero obviamente Yo no agarré el regalo Y me cago todo Para que vean Lo que es Jodido de este juego Porque tienes que hacerlo bien Porque si haces un error Valista es mucho desmadre Ok Vamos, vamos, vamos Vamos No es tan difícil Pero bueno Hay que tenerle Su práctica Eso es verdad Salten en las escaleras Para que agarran Muchos más tiempo Ok Me llevo Y voy a hacer Un 6 stay Porque Este nivel Si ha venido ya Suposa Aquí hay que esperar Las bombas Perfecto No sé, gente Amo la música De este juego Aparte Hacer mi primer Aquí juego De la game Boyapance Bueno Sube mi primer juego Me vino con la game Boyapance En verdad Disfrute mucho Este juego Y con este juego Conocí al fontanero En una consola portátil Y con memoria Porque la última Es obviamente Que yo jugué Mario antes Pero Mi memoria Es muy tanto troll ¿Por qué yo tenía El presentimiento De esto Hice un 6 stay Por eso? Si, gente Es que es muy algo Jodido esa parte Y yo solamente Hago cuando la primera parte O la segunda parte Son algo Muy semi complicadas Y puede generar Un poco de Estupidez Por decirlo así Ok, vamos a Ajá Este para acá Ok Necesito Oh shit Vamos, vamos Ok, gente Vamos a lanzar este Si, con eso basta Tienen que hacer eso Ahora tengo que Venir acá A recoger Ah, de santa madre Ok, llevo muchos minutos Al periodo Y apenas vamos Por el nivel 3 Ay, gente Creo que ya va a empezar Un momento Donde tengo que Dejar el mundo A la mitad Porque Los mundos Empiezan a ser Más complicados Como se dan cuenta Ok, gente Vamos, vamos Vamos Uno, dos Uno, dos No Ay, lo lanzé Muy temprano Tenía mucho más tiempo Muy bien, gente Ahí se encarga La naturaleza De esa bomba Perfecto Esplótalo Viene la azulita Voy a aprovechar Para agarrar Esta bomba Ajá Cosa que fallé Miserablemente Porque tenía que agarrarla De arriba Y ya Ya perdí con el tiempo Uff Por mucho Diez segundos No creo que agarré La estrella en esta Ah, genial Me encanta Cuando me equivoco Oh, genial Dos vidas Y vamos por la mitad Del juego Apenas Ok Este es algo Complicada Pero puede Solucionarse Ajá Perfecto Hagan eso ¿Por qué puto Me llevé la llave? No la voy a necesitar En estos momentos Cuida con estos vampiros Te comen No sé si ya se lo había Explicado antes Pero estos vampiros Te muerden Te van a hacer tumbar Y te vas a matar La jeta Pocas palabras Muy bien Ahora que tengo esto Puedo Pasar la llave Que es el objetivo De acá La verdad Me tengo que descargar La banda sonora De este juego Es bastante buena Es bastante buena En mi opinión Ok Y así Pasamos Una vez más Todo está Gracias Control Gracias a Mario Ok Ok Esta parte No es difícil Pero hay que tenerle Su Ajá Perfecto Ahora me voy a poner acá Todos Van a ir recto Van a ir Ajá Tienen que seguir el patrón Por ejemplo Van a disparar abajo Ahora van a disparar Hacia la esquina Por lo que Pero los otros Siguen un patrón Totalmente distinto Que es muy hijo De la grandísima Si me lo preguntan Aparte Con los bambinos Muy hijos De Me encanta Me encanta En serio Ok gente Vámonos De una buena vez Si gente Estoy haciendo 6B Porque yo soy muy propenso A lo idiota ¿Por qué soy tan propenso? Además estoy Algo oxidado Lo admito Ok Hay que tener Mucho cuidado Pepito Soy muy propenso A lo pendejera ¿Ves? ¿Ves? O sea Nada ¿Para qué vale la pena Quejarse? Ok gente Ya llevamos casi 10 minutos Ya debería dejarme Preocuparme por el tiempo Como salga Como salga No voy a romper Mis estadísticas De un mundo Por nivel Hasta que me pueda Coger media hora Pero eso Es lo último Que quiero Pero es por decir Gente Y si perdonen No soy Stay Y eso le quita Magia al juego Pero bueno Yo en mi Game Boy Advance Lo pensé Tienen un punto Y para creerme Que soy hardcore En el juego Aunque si les digo Que va a haber Unos niveles Extracional Que no sé Si hacerlos o no Ya que son Más o menos Muy hijo de la grandísima Si me lo preguntan Ok Este nivel No es tan bastardo Pero si complicado Ya que aquí De una buena vez Tienen que sacar Ay Olvídenlo Tengo que reiniciar ¿Por qué? Porque aquí Tengo que sacar El regalo O sea Irme para acá Y seguir la corriente Porque si no Voy a tener otra oportunidad Para agarrar el regalo Y eso va a ser Muy hijo de puta Si me lo preguntan Ok Ok Ah claro Otra cosa Que hice mal Era esto Primero para acá Ajá Ahora me puedo ir para acá Si porque es la misma cosa Si porque es la misma cosa Ajá Ajá 5 fails 5 fails Si porque este De verdad Me pasé con los fails Y tú te vas Para acá Tú me metes Para abajo Para poner esto bien Ahora si Porque si esto Es lo que tenía que hacer Se me había olvidado Y si no activa El botón amarillo Me jodía que al final Ok Prompen sus accidentes Hecho Ay Dios mío Tengo Ok Tengo bastante tiempo Pero Tengo que tener cuidado Porque ni siquiera He agarrado los dos regalos Así que Es tanto troll esto Ok Tengo que esperar Ok Perfecto Tenía que tener cuidado Porque Repito Los enemigos acá Son muy hijos de grandísima Maten a este Cuidado Si la llegan a pisar Porque hay Unas veces Que se pone en la punta Si no Tienen que distraerlo Y bueno Hemos conseguido El bonus Perfecto El último nivel Antes de la batalla final Ah Yo si soy pendejo Ok Aquí algo rápido Este es mi nivel favorito De acá O sea Tiene un nivel Bastante estructurado Miren Obsérvenlo Es genial O sea Ok Vamos a continuar Bueno No sé gente Hasta que lleguen Mis familiares Voy a grabar O sea Porque Es el único momento Del día Aparte que no me he puesto A grabar De la manera Que se podía llamar Decente Ay gracias A todos No crees que ya había puesto La pata Ok Aquí tengo que poner Ajá ¿Cómo hago yo Coño ahora? Eh No me acuerdo Ah ok Eso lo tenía que hacer Ok Profeo Solo fey Verga Tengo que apurarme Ya es momento De que Empiezan a llegar A la gente Y demás Mi vida Ok Es inútil Porque tengo mucha Pero usted es bueno La codicia nunca mata Bueno Sig mata Pero mi codicia de vida En el Mario Bros Es algo extremo Ok Y las bombas Vuelven a aparecer Ok ok Si para que vean Que soy idiota Bueno gente Vamos a terminar Con esto Una buena vez Ya Ya después Quitaré Los faves Porque si Tengo Pero What the fuck O sea ¿Por qué le pasó El control? Por lo menos No me maté Así que no me quejo Si Aquí tengo que hacer Algo muy genial Que es Esto Poner esta bomba acá Espera que van de la madre Esas cosas Y venir Y yo Con este salto Agarrar Y así pasamos Todo Oh Me jodo Ok Vamos a hacer Esto rápido Ok 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 Hay que ponerse acá Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no La explosión La explosión La explosión No jodes La explosión No jodes Ok Vamos A echar este desmadre acá Para que no lo joda No lo joda Que no lo joda Ajá No 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 Puta La hueá Ajá Alíjense Alíjense Del chiquitines Ajá Vamos a deshacernos Del chico mal No 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 Ay Ni siquiera Le pude dar Ajá Vamos 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 No es tan difícil Gente No es tan difícil Pero por qué rayos Me cuesta a mí Alíjense Alíjense Ajá Perfecto Ahora vengan Para acá Mis pequeñines Ahora nos tenemos Que ir Salenme otra vez Del pinche acá Oh no Verga Si me he tardado Creo que no le alcanza Vengan mis niños Ay La caí Ah Genial No tanto Ay bueno Gente Y así Después de 16 minutos Tenemos la pelea Contra el mono Que es muy Bastante Semi Jodida Que no hice 6 stay Por cierto Que tengo que Acordarme de eso Aquí va a empezar Ajá Lo sabía Ya me la tengo Este es Este es Desde que Me acuerdo De pequeño Tuve que memorizar Más el patrón Y carajo Porque Era muy troll Por eso Porque las bombas La cambiaba de sentido Y al último segundo La cambiaba Como ven Ay Por el amor A todo el queso En serio Yo soy grande Gente Yo soy grande De verdad Yo si sufro De los fails O sea What the fuck Ok Aquí empieza Ven, ven Mira que troll O sea Que troll Ok Aquí viene Ajá Aquí lo voy a agarrar Ok Por alguna razón Me quedé estúpido Ajá Solo tienes que agarrar Una pinche bomba Una pinche bomba Y le ganaste Ok Gente Perdón El no fail O sea Y así Pecta No nos denuncia Una vez más Por la Aljar de bombas Indevidamente Un animal Y nos venimos Genial This is so good Y vamos al Múltimo mundo Del juego En cual es Twilight City Y no tiene nada Que ver con Crepúsculo Así que no se jodan Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video Perdón El no fail Porque si hubo Bastantes Y bueno Sin más nada Los despido Y nos vemos En la próxima parte Del Mario vs Donkey Kong Donde vamos a empezar A Twilight City Y enfrentarnos A la última batalla Contra Donkey Kong Sin más nada Gente Me despido Y todos Chao gente de YouTube Nos vemos en la próxima